Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Alumnos, buenos días. El taller que voy a explicarles el día de hoy es el taller número 14 que tiene que ver con el tema de ecuaciones exponenciales 4 es 2 al cuadrado y 8 es 2 al cubo como les explicaba anteriormente se multiplican entonces tenemos que si las bases son iguales, los exponentes son iguales este pasa a restar, entonces x vale 3 voy a buscar que este 128 tenga base 2 que es 2 a la 7 si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales este pasa a sumar, me da 9 y este pasa a dividir, x vale 3 voy a hacer que este 16 y el 64 tengan la misma base 2 a la cuarta 16, 2 a la 6 64 y lo demás ustedes ya lo saben es multiplicar entonces si las bases son iguales, como lo ven aquí los exponentes tienen que ser iguales, pasa a restar 2x, pasa a sumar 10, pasa a dividir, x vale 5 voy a hacer que todos estos tengan la misma base y si se dan cuenta todos son potencia de 2 2 al cuadrado lo dejo igual 2 al cubo y pasa a multiplicar esto de acá varias veces les he explicado muy bien, entonces tenemos finalmente acá una multiplicación de bases iguales se pone la misma base y se suman los exponentes 2x más x, 3x más 12 si las bases son iguales, los exponentes son iguales entonces resolvemos ¿verdad? 3x pasa a sumar 48, pasa a dividir, x vale 16 ¿qué hago en este caso? al 3x lo voy a multiplicar por 1, como lo ven aquí si lo multiplico por 1, sigue siendo lo mismo ¿y de dónde sale una suma de exponentes? de una multiplicación de bases iguales a uno le pongo x y a otro le pongo 2 muy bien, tomo aquello que es común, aquello que es igual y abro un paréntesis, ¿qué me queda? 1 más 3 al cuadrado que es 9, esto me da 10 pasa a dividir, 90 entre 10 es 9 y entonces 9 realmente es 3 al cuadrado si las bases son iguales, x vale 2 por aquí, ¿qué voy a hacer? 5 a la x 5 a la 1 más 5 a la x por 5 a la 2 es igual a 750 observamos que lo común es 5 a la x abrimos un paréntesis que me queda 5 a la 1 que es 5 más 5 al cuadrado que es 25 que sumado me da 30 y pasa a dividirlo lo cual me da 25 25 es 5 al cuadrado bases iguales, x vale 2 de aquí hacemos exactamente lo mismo que hice en los ejercicios anteriores cuando se suman los exponentes de una multiplicación de bases iguales a uno le pongo x y a otro le pongo 1 exactamente igual, hago en todo lo demás y me doy cuenta que lo común realmente es 2 a la x tomo 2 a la x y abro un paréntesis ¿qué me queda? 2 a la 1 que es 2 más 4 más 8 esto me suma 14 este 14 pasaría acá a dividir 448 entre 14 me sale 32 pero 32 es 2 a la quinta bases iguales, x vale 5 por aquí tengo que este de acá que se llama índice pasa acá a dividir ¿verdad? pasa a dividir si las bases son iguales porque 81 es 3 a la cuarta si las bases son iguales este exponente será igual a 4 como lo ven aquí esto que está dividiendo pasa a multiplicar al 4 por acá lo ven propiedad distributiva entonces este 16 que es negativo pasó como positivo lo cual me da 21 este pasa a restar lo cual me da 3x y este pasa a dividir 21 entre 3 me da 7 por aquí hago que el 2 y el 8 tengan perdón que el 4 y el 8 tengan base 2 2 al cuadrado 4 elevado a la x más 3 8 es 2 al cubo elevado a la 18 y entonces acá ¿qué ocurre? que dejo la base y como acá tengo exponente de exponente se multiplica 2 por x al cubo 3 por 18 es 54 si las bases son iguales los exponentes son iguales esta que está multiplicando pasa a dividir 54 entre 2 27 entonces x al cubo es igual a 3 al cubo entonces tenemos que si los exponentes son iguales las bases como son iguales entonces x es igual a 3 y el último es exactamente lo mismo 9 es 3 al cuadrado esto ya está en base 3 pasa a multiplicar a cada uno por acá lo están viendo si las bases son iguales los exponentes son iguales pasa a restar pasa a sumar x vale 5 acá hago lo mismo que en los ejercicios anteriores lo multiplico por 1 ¿verdad? saco lo común que es 2 a la x me queda 1 más 4 me da 5 pasa a dividir ¿verdad? 40 entre 5 es 8 que es 2 al cubo si las bases son iguales x vale 3 acá hago lo mismo este pasa a multiplicar ¿verdad? y este pasa a multiplicar ahora este lo copia igual y este 4 en realidad es 2 al cuadrado y esto pasa a multiplicar lo cual me da 32 si las bases son iguales los exponentes son iguales y x vale 9 y para terminar el ejercicio 10D es que si te das cuenta mira los exponentes son iguales entonces se puede multiplicar 7 por 3 es 21 a la x más 15 si las bases son iguales los exponentes son iguales de tal manera que x vale 5 muchas gracias los líderes de hoy mañana y para siempre 11 16 22 22 16 21 23